Señor Fuller, creemos que hay razones para hacerle una serie de preguntas. ¿Qué hay razones? No hay libertad para decirlo. Por favor, siéntese. ¿Alguna vez ha asistido a reuniones afiliadas con el Partido Comunista? No. El país está bajo la amenaza de los espías soviéticos, pero hay otro riesgo para la seguridad nacional. ¿Cuál es su estatus marital? Soltero, pero hay una dama especial en la escena. Hawk es linda. ¡Salud! ¡Salud! ¿Alguna vez tuvo contacto físico inapropiado con un hombre? No. Eres un vil mentiroso. ¿Te gusta de este modo todo esto de fingir? Eres todo para mí. Si lo fuera todo como dices, no irías a dónde vas. Debes ser precavido. Todo el mundo miente sobre algo. Debemos cuidarnos de esos comunistas. Nick Wills, estas personas son peligrosas para este país. Miro esta maldita ciudad y no puedo evitar pensar en cómo nos niega. Mentimos sobre con quién nos acostamos. No es con quién nos acostamos. Es a quién amamos. ¿Se ha considerado enamorado de otro hombre? Te he amado toda mi vida. Fuiste el gran amor que... Me consumió. Señor Fuller, responda la pregunta. ¿Qué es el gran amor?